Hola, 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 corazones, un lunes más, ya estamos aquí de vuelta, claro que sí, que ¿dónde estáis? ¿Estáis sintonizando launiversalradio.com.org o .net? Seguro que estáis en esos tres links, o en uno, claro, en esos tres, en los tres nos escucharía así como un poco con eco, ¿no? Bueno, bueno, con uno sobra y ya sabéis que estamos aquí en el programa Conociendo a los Autores, una servidora que lo presenta, cómo no, Mercedes Rodríguez, encantada, encantadísima, y que os voy a decir de que estéis ahí con nosotros acompañándonos cada lunes, claro que sí, a todos los que estáis en Escucha, a todos los que estáis en el evento, muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, ahora sí que os voy a dar paso a la autora, que se llama Emi Zanon, y tuve el placer de entrevistarla personalmente en Bibliomanía, en la librería Bibliomanía, que presentaba su obra. ¿Y qué obra? Pues se llama, se titula Yámara, Tierra del Fuego, y resulta apasionante. ¿Sabéis a qué Tierra del Fuego se trata? Pues cómo no, no puede ser otra que de la Patagonia Argentina, claro que sí, esos paisajes y esas vistas que son tan preciosas, pues bueno, de todo eso y de mucho más, os va a descubrir Emi Zanon en su novela. Pero, ¿queréis saber algo más? Bueno, pues qué os parece si escuchamos la entrevista que le hice a Emi Zanon, a la autora, y luego os desvelo la sinopsis y demás cositas. Bueno, pues ahí os dejo con la entrevista, y hasta ahora, corazones. Bueno, pues ya aquí estamos otra vez en la librería Bibliomanía, y Emi Zanon, que vamos a hablar de ella, y su obra, Llámara, Tierra del Fuego, un interesante título que ahora nos va a contar, pero quiero que sepáis que ella también hace radio, ha estado en el Espacio Nueva Consciencia, en Radio Muñol, y también ha colaborado en varios medios de comunicación, como en el periódico comarcal, tucomarca.com. En Radio Escadi. Sí, en Radio Escadi, en Es Radio, en Sirena Coppe, en algunos medios de comunicación. ¿Y qué supone para ti colaborar en estos medios? Pues forma parte de un deseo mío profundo, igual que la escritura, de transmitir y compartir lo que llevo dentro. Entonces, es una cosa más, una herramienta más. Muy bien. Y bueno, también impartes charlas y talleres, participas en foros, también en literarios, y por lo que veo, en el mundo de la comunicación está muy presente en tu vida, ¿no? Sí, bastante. La verdad es que yo soy muy comunicativa de siempre. ¿Te gusta, no? Me gusta, me gusta mucho comunicarme, pues bien sea oralmente o escribiendo. ¿Y hablar de temas? Pues mi tema, básicamente, gira en torno a la trascendentalidad. Yo estoy consagrada a ese valor, para mí un valor superior del ser humano, que eleva al ser humano, el pensamiento universal que eleva al ser humano como ser trascendente, y todo gira en torno a eso. O sea, todo lo que escribo, los programas de radio, pues son programas dedicados a difundir herramientas para el crecimiento personal, para el desarrollo del potencial humano. Todos los artículos que escribo tienen que ver con lo mismo, con los cambios de paradigma, con la nueva conciencia, todo lo que... ¿Tipo Quatch o no tiene nada que ver? No, no, no es... No, es totalmente diferente. Sí, es a través de eso, de a lo mejor el arte en la escritura, transmitir este sentimiento, que para mí, más que nada es porque siento un compromiso, y lo ejercí hace tiempo ya un compromiso conmigo misma y con la humanidad emergente, que está basada en el amor. Y entonces, pues esto forma parte de eso, de transmitir y compartir lo que yo siento que es un valor muy necesario en esta época en la que vivimos muy volcados hacia el exterior, con mucho desarrollo en nuestro hemisferio lógico, racional, y muy abandonado todo lo demás. La trascendentalidad tiene que ver con nuestro mundo interior, con nuestro hemisferio derecho, toda la creatividad también. Uy, cuántas cosas nos estamos... Uy, vamos a aprender esta noche muchas cosas. Entonces, todo eso es, vamos, mi pasión, ¿no? Sí, sí. Y a eso me dedico, o sea, a comunicar estas cosas que llevo dentro, que siento que debo comunicarla. Y que la gente necesita saberlo también, porque a veces... Sí, porque estamos realmente en un cambio de paradigma, ¿no? Y tú ya sabes que paradigma es el modelo, patrón, pues, de leyes, de valores, de cosas que conforman nuestra realidad, ¿no? Entonces, el ser humano va evolucionando constantemente y vamos dando saltos periódicos y cambios de paradigma. Ahora estamos muy... Ahora mismo están convergiendo en el planeta dos paradigmas. Es el paradigma mecanicista, ¿vale? Que viene desde el siglo XVII para acá. Y ahora tenemos el paradigma holístico, que es el paradigma... Ya te digo, están paralelamente, pero ya está tomando la avanzadilla porque es un cambio de valores muy radical, ¿no? Es una visión más trascendental del ser humano. Nos vemos ya como parte integrante de un todo. Cuando con el paradigma anterior nos hemos distanciado un poco de lo que es toda la conexión con la Tierra, todo nuestro mundo interior, ¿no? Y es lógico porque igual me enrollo mucho lo que me das, ¿eh? No, no, tranquila. Sí, por ejemplo, estudias al filósofo Oles, al filósofo Hegel, ¿no? El filósofo romántico del siglo XIX. Él hablaba de que siempre había una idea, su teoría es una idea, una contraidea y una síntesis, ¿no? Entonces, el paradigma mecanicista anterior a este sería la contraidea al paradigma anterior de fe-superstición, para decirlo así, ¿no? Y ahora estamos en un paradigma de síntesis que unificaría un poco, pues, filosofía-ciencia, ¿vale? Un poco mundo interior, mundo exterior. O sea, que muy interesante eso resulta. Y bueno, con tu primera novela, su último viaje, fuiste finalista del XII Premio de Novela Fernando Lara y también fuiste seleccionada para el proyecto internacional Primitivismo Femenino. ¿Te esperabas este comienzo? Pues no, fue una gran sorpresa. La verdad es que había tenido, bueno, ya había tenido una experiencia muy agradable con mis primos, bueno, primeramente dos libros anteriores a esta novela. Sí. Habían sido editados y muy contenta porque habían tenido muy buena aceptación. Pero esta novela, pues la verdad es que no me lo esperaba para nada, ¿no? No me esperaba llegar a finalista. O sea, la primera ya. Y fue, pues, por supuesto, un punto de inflexión. Ahí fue donde yo, pues, me fui descubriendo a mí misma, me fui dando cuenta que lo que escribía, pues, tenía calidad y que podía llegar a la gente, ¿no? Entonces, estuvo muy bien. Sí, sí, o sea, fue un buen comienzo. Y bueno, has escrito relatos, micro relatos, novela. ¿Y con cuál de esos tres estilos te identificas más? Uy, he escrito muchas más cosas. Sí, bueno, yo he puesto un poquito, sí, exacto, sí, sí. También he escrito una comedia el año pasado a cuatro manos con otra persona, con un amigo que me lo pidió también. No tiene nada que ver con lo que yo escribo, pero también, la verdad es que tengo facilidad, o sea, no hay ninguna, tampoco hay ninguna, ninguna... No tienes ninguna preferencia. No, ninguna preferencia porque yo voy escribiendo lo que va surgiendo en el momento, o sea, no voy buscando historias, me dejo fluir y sobre todo me conecto mucho con la naturaleza y ahí es la naturaleza donde surgen las cosas, casi todos mis proyectos han salido ahí. Sí, qué bien, genial. Sí, es cierto. ¿Qué género literario destacarías de tus lecturas? Mira, yo he leído sobre todo ensayo, yo soy una persona que amo el saber, ¿vale? Me gusta el conocimiento y leo de todo. Y lo que menos leo precisamente son novelas, novelas no leo casi nada, prácticamente nada. No, solo las escribes, ¿no? Solo las escribo, yo soy, pues por ejemplo, para ver, te dejo, no estoy viendo una película que habla de los reyes católicos y me pongo enseguida a leer de los reyes católicos. O sea, al día siguiente veo un programa de ciencia y me pongo a investigar sobre el cosmos, o sea, es que me gusta, amo el saber. Sí, sí, exacto. Oye, que está muy bien. Y sobre todo lo que más leo, ensayos, ¿eh? Ahora mismo estoy leyendo dos ensayos, lo llevo los dos, sí. Genial. Tu segunda novela, Llamana Tierra de Fuego, fue publicada por Karen Aditors el año pasado, en 2014. Sí, en la primavera, ahora un año dentro de poco. ¿Qué nos has querido transmitir con esa historia? Pues, igual que hice con la primera, sobre todo transmitir este valor de la trascendentalidad, que es un hilo conductor en toda mi obra. Pero en esta concretamente he querido hacer un llamamiento a la paz y al hermanamiento, a través de una historia muy bonita, de una tribu, pues, fueguina, que la verdad es que son muy desconocidos, por lo menos eran para mí la tierra, el Patagón y la tierra del fuego se me nos llama la atención, pero la verdad es que sabemos muy poco de estas gentes, de estas tribus primitivas que se acercan mucho al modelo primigenio del ser humano, del sapiens. Por lo que sé, estás inspirada en, está inspirada en hechos reales, pero en ese primer momento que te pusiste a escribirla, ¿ya sabías que tenía esos tintes reales o no? No, es que sí, porque, mira, esta historia realmente me buscó a mí, yo estaba en un periodo de descanso y me propuse arreglar un poquito el estudio de la montaña y encontré unas revistas de Geo National Geographic y en una de Geo, pues, mirando a ver si me interesaba quedármelo o no, vi un artículo, precisamente, de la figura de este antropólogo Martin Gussinde, en el cual yo he inspirado, que se despedía de estas tribus foinas después de dos años de convivencia con ellos, de un estudio somatológico y profundo que había hecho con ellos. Y la verdad es que cuando leí el artículo me llegó tanto todo el exotismo, la magia, todo, además era muy, muy explícito, hablaba de muchísimas cosas y enseguida había una historia de amor. O sea, que ya te vino la inspiración, ya te vino... Sí, 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 y ese mismo día empecé a escribirla. Ah, qué bien. Y, bueno, te basaste en él porque leíste el artículo, simplemente, ¿no? Simplemente, sí. Es que ya te dios un artículo muy completo, era muy humano, vi mucha humanidad, mucha paz en esa persona, mucho amor, ¿vale? Y eso me llamó, me captó enseguida. Además que hacían pues un pequeñito resumen incluso de su decálogo de comportamiento, de sus rituales, en apenas dos páginas lo decía todo, entonces ahí vi mucho material yo para una novela, ¿no? Aunque la verdad no tenía ni idea de lo que iba a escribir. O sea, yo me inspiré en él aunque no quería acercarme a su figura, simplemente pues cuando yo terminé la novela me daba cuenta que él lo ofrecía como un pequeño homenaje hacia su figura y hacia las personas que van en busca de la paz. Genial. Y esa historia de amor que incluyes, ¿es ficción o real? No, esa es ficción, todo es ficción. Por ejemplo, yo menciono cosas muy reales como una iniciación que los Yamana llevaban a cabo, que es la iniciación del Kina, que la practicaban pues cada vez que tenían pues jóvenes para pasar a la edad adulta, todos los años se reunían en la isla Navarino, todos esos detalles son, yo los describo en la novela y son reales. Sin embargo, la forma de llevarlo a cabo todo es invención, yo me lo he inventado todo. O sea, toda la iniciación, excepto el decálogo, que el decálogo es una síntesis de lo que ya hizo Martín Gusinde y figuraba en el artículo, todo lo demás es inventado. O sea, toda la historia es inventada, todo, todo, todo. Vale, genial. Y bueno, según tus conocimientos, ¿qué conclusión has sacado? ¿De dónde descendemos? Porque me ha encantado que no descendemos del mono. Pues sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que en esta sociedad en la que vivimos nos cuestionamos muy pocas cosas. Bueno, hablo de nuestra sociedad de occidental. Yo me hago muchas preguntas, pero claro, para averiguar. Sí, pero tú eres a lo mejor un caso, ¿vale? Pero la mayoría de la gente va, o vamos como motos, ¿vale? Muy rápidos, apenas dedicamos tiempo a la reflexión. Y precisamente eso ha sido para mí una de las cosas desde que fui estudiante de historia que más me llamó a mí la atención, ¿no? O sea, yo me cuestionaba mucho el tema del origen del hombre. Para mí era una cosa que sigue siendo un acontecimiento excepcional al que todavía la ciencia no nos da respuestas y tampoco tenemos... Sigue siendo un gran enigma, ¿vale? Sí. Entonces, yo en la novela, pues dejo caer ahí a raíz de un gran descubrimiento que tiene el antropólogo, ¿vale? Que cuando llega a Europa, pues va a hacer los estudios pertinentes con las herramientas y los métodos de principios del siglo XX, no se había inventado todavía el carbono XIV. Entonces, claro, él va a tener unas limitaciones, pero espera que esos restos puedan conmocionar lo que es la creencia evolucionista de Darwin, ¿no? De que descendemos del monito de eso. Entonces, yo dejo una teoría ahí en el aire y tal, que además tiene... Aunque la califican de ciencia ficción, yo no la veo como tal, ¿sabes? Porque... Sí, porque incluso en la misma tradición yámana se habla, que en la novela lo pongo también, de un origen tal, 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 que no lo quiero desvelar para no dar detalles de la novela. No, 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 es que hay que leer la novela. Pero ellos hablaban también de eso, y no solamente de esa cultura, han hablado muchísimas más culturas de eso. No, 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 es que, claro, eso es muy interesante. Es que me ha dejado ahí con la incógnita esa de... Que no, porque claro, sí, sí. Es muy interesante y además hace reflexionar, porque en realidad es una invitación, la novela es una invitación a la búsqueda de lo que desconocemos de nosotros mismos. Sí. En realidad somos unos... Claro, de dónde venimos, de dónde procedemos, claro. No conocemos nada. Porque hasta ahora se nos había dicho que era del mono. Vale. Y ahora del mono resulta que no. Ahora sabemos, mira, sabemos, nos decían, descendemos del mono. Ahora ya sabemos, por los estudios científicos actuales, que descendemos de un antecesor común que hace seis millones de años se extindió entre el mono y lo que sería el hombre, ¿vale? Claro, sí, sí. Eso de momento ya lo sabemos, pero esa escisión... 35.000 años antes de Cristo. Porque se dio de repente esa escisión a ser inteligente, o sea, yo no sé si has visto... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Claro, ¿qué pasó? Yo no sé si has visto tú la película de Odisea 2001. Sí, 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 me encanta, me encanta. Pues ahí tenemos muchas respuestas también, ¿no? Sí, sí. Y está bien que abramos nuestra mente, porque la verdad lo que te he comentado antes es que estamos funcionando mucho con nuestro hemisferio lógico, racional, nos han educado, enseñado, ¿no? Claro, tres centurias, dando solamente por válido lo empírico, lo racional y lo que vemos es lo que vale y tal, que todo lo intangible y todo lo demás lo hemos dejado un poco de lado y hay que estar abiertos a todo. O sea, yo no me cierro a nada, yo estoy abierta a todo, cualquier posibilidad es buena. Y la prueba la tienes que mirar, ahora mismo dentro de nada vamos a ir a colonizar Marte, ¿no? O sea... No, sí, bueno, ya están subiendo casitas... Sí, 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 y han elegido hasta las personas que van a ir y todos los primeros colonizadores. O sea, ahí te da a entender que... A veces la realidad... Te amplía para todo. O sea, podemos ser precisamente nosotros, pues, sencillamente provenir de otras galaxias o vete tú a saber, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a veces la realidad supera la ficción, como digo yo. Sí, sí, sí. Qué bien. ¿Y qué le dirías a los lectores para animarles a leer tu novela? Pues que es una novela fascinante y eso ya me lo dijo el editor, me lo dijeron mis amigos y toda la gente que lo está leyendo hasta el momento, que han sido bastantes, pues, todos coinciden lo mismo, que es una novela que les engancha desde la primera página, que disfrutan muchísimo con ella y como es un tema muy exótico, que tampoco es un tema muy común hoy en día, pues, la verdad es que es una novela que gusta, que está gustando. Genial. ¿Y alguna anécdota que quieras contar? Porque estas son preguntas fijas ya, para conocer un poquito más al editor. Vale, pues mira, la anécdota es que yo escribí la novela y luego fui a la Patagonia. ¡Ah, qué bien! Es preciosa, me he contado que es preciosa. Es maravillosa. Hice el efecto, normalmente se viaja y luego se escribe, ¿no? Sí. Pues bueno, y pensaba cuando hice el viaje, porque lo hice dos meses después de haber acabado la novela, que iba a cambiar cosas. Claro, cuando llegué allí yo me volvía loca porque veía a mis personajes en el lugar y disfruté, bueno, no te puedes ni imaginar cómo disfruté, ¿no? Y pensaba que iba a cambiar cosas. Sin embargo, luego cuando volví, pues dije, no, lo dejo todo como está, me ha encantado. Y la verdad es que solamente añadí un pequeño detalle y es porque un día amanecimos en la playa, estaba todo, había subido la marea, había dejado una línea de sardinas. ¡Ah! Era un espectáculo muy bello porque era un rayo plateado muy bonito y los zorros salvajes se acercaban a comerlos, ¿no? Ah. Ahí, aquellos, muy, muy, muy salvajes, muy natural, ¿no? Todavía. Y entonces nos llamó la atención y cuando volví dije, ¡ay, ese detalle lo tengo que poner, ¿no? Y aquí va a añadir. Pero nada más, lo demás no quise tocar nada porque me pareció que estaba bien como estaba y que más o menos los sentimientos se habían extrapolado correctamente. Y además que la sentiste, ¿no? Porque a sentir que los personajes de tu obra estaban por ahí es, o sea, es como que si encajara lo que estaba haciendo con lo que habías escrito, ¿no? Sí, 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 eso es lo que quiero decir, que encajaban perfectamente entonces no sentí necesidad de modificar nada. Genial. Oye, perfecto. Entonces, ¿y tus aficiones? Cuéntanos un poquito. No sabes qué pasa, que soy una entusiasta de la vida, me encanta todo. Oye, pues eso, es bonito. Y mira, yo he practicado de todo, he estudiado muchas cosas, he hecho de todo, y la música me apasiona, ¿eh? O sea, yo, otra de mis hobbies es que toco el piano, ¿vale? Genial. Y la guitarra también en los ratitos libres. ¡No, y qué musical! Falta que nos cante ya un poquito. Eso sí que ya no. Pero también me he atrevido a componer piezas musicales. Y el año pasado, no, la anterior, compuse 12 piezas musicales, que igual algún día también, quién sabe. Mira, qué bien. Son muy minimalistas, pero la verdad es que los amigos que lo han escuchado me han dicho que están bien. Y yo digo, bueno, pues... Nada. Y yo digo, y esto es... ¿Otra cosa más? Sí. Entonces las cosas no las pongan, ¿eh? ¿Cómo que no? Aquí va todo. Bueno, pues ya te digo, me gusta todo. Me gusta el deporte. Practico yoga desde hace ya más de 20 años, ¿vale? Pues he sido jugadora de voleibol. Bueno, ya te digo, me gusta todo. En fin, me apasiona. Lo que, ya te digo, que es que me gusta todo. Yo soy muy feliz. Y a ver, ¿algún artista, grupo musical que te guste? Ahora mismo, mira, he descubierto Family of the Year. ¿Lo conoces? Bueno, me suena así. Una música preciosa que estaba acompañando a la locutora. Dije, jolín, qué música tan bonita. Saqué el Sazam. Y enseguida detecté la quera. Digo, caray, qué descubrimiento. Es un grupo californiano-americano. Sí. Pero me encanta porque hace indie pop, indie rock y indie folk, ¿vale? Y a mí me recuerdan mucho las orquestas de James Last de los años 60, que sería de tu época a lo mejor. Estos grupos que son voces femeninas y masculinas, pero oye, con unas guitarras. Sí. Y maravilloso. De verdad, me encanta el grupo. Genial. Y me he descargado varias canciones ahora. Así que eso como... Exacto, me las pasas. Las pasas un día. Y pues ha sido un placer conocerte, poderte entrevistar y que tengas mucha suerte hoy aquí en Bibliomanía con tu presentación. Que vais a hacer la conjunta, no lo he nombrado antes, pero vais a hacer la conjunta con Emi y María García Lliberos. Me he acordado. Pues muchas gracias a ti, Mercedes. Muchas gracias. Yo también te deseo muchos éxitos en tu programa y en tu trayectoria literaria. Espero también leer algún libro tuyo. Sí. Ahora te cuento. Vale, vale. Muchas gracias. Bueno, 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 bueno. Pues hasta aquí la entrevista que le hice a Emi Zanón. Encantadora, como siempre, claro que sí. Un placer haberla conocido, haber estado allí. Y bueno, pues ahora os voy a desblar la sinopsis de su obra, Llaman a Tierra del Fuego, que dice lo siguiente. Si ya no descendemos del mono, como afirmó Charles Darwin, ¿de dónde venimos? ¿Por qué desapareció el lomo de Neartental sin solución de continuidad allá por el año 35.000 a.C.? En 1923, tras dos años de convivencia con las tribus fueguinas, el joven antropólogo polaco, Christoph Wasid, se despide de sus amigos nómalas del mar, llevándose consigo a Europa, además de su ciencia moderna e incluso creencias y dogmas milenarios, y una gran experiencia introspectiva, el Kina, paralelismo entre sueño y realidad, que lo transformó para siempre en Mankasen, el cazador de sombras. Dejando atrás una tierra fría y hostil, impresionantemente bella, y el gran amor de su vida, la India Kamanakar, una historia fascinante de principio a fin, inspirada en hechos reales, y en las vivencias del antropólogo y filántropo Martin Gussin en la Tierra del Fuego. Una invitación a la búsqueda de lo que ignoramos de nosotros mismos. Y hasta aquí la sinopsis. ¿A que resulta atrayente? Pues sí, pues las sensaciones que deja el libro son mucho mejor. Así que, ¿qué os parece si ya os pongo la canción? Y sin más dilación, vamos a complacer a la autora, que le encanta esta canción de Family of the Air, Hero, se titula así la canción. Y bueno, pues vamos a poner esta canción que suena así de bien, y como no, se la dedicamos a Amy y a todos los oyentes, claro que sí. Un besito y nos vemos en la segunda parte, corazones. Gracias por estar ahí. Hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, después de escuchar esta estupenda canción de Family of the Air, Hero, como se titula este tema. Y bueno, ahora sí, vamos a seguir hablando de la autora, Amy Zanon, y concretamente vamos a leer la reseña que le ha hecho María García Lleros. Y os tengo que comentar que os voy a hablar la semana que viene de María García Lleros. Así que atentos a la reseña que le hace a Amy Zanon en su obra Llámana, Tierra del Fuego, que dice así. El libro se estructura en dos partes, bien diferenciadas y en un epílogo. La primera, y la más interesante, toma como escenario Punta Remolino, isla grande de Tierra del Fuego. Ocupada por los indios Yamana, en 1923, nombre que significa Pueblo del Mar, una comunidad integrada en su entorno, generosa y acogedora que aceptó de buen grado la permanencia entre ellos de Wasik, a pesar de la negativa experiencia de sus contactos con el hombre blanco desde que Magallanes llegó en el año 1520. El texto mezcla elementos de la novela, de aventuras y del ensayo científico. Wasik es un aventurero, un valiente, un pacifista y un hombre atractivo, alejado de su familia, sensible a los encantos de la bella indígena, Kamanakar. También es un investigador y, por tanto, un estudioso y un observador concienzudo, sin interferir en la continuidad de los indígenas, de cuya mano iremos conociendo la cultura, forma de vida y de relacionarse de estas gentes creencias religiosas, mitos, leyendas, lenguaje, alimentación y un sinfín de actitudes ante los hechos que depara la existencia. Llegará a la conclusión de que cuanto más primitivo es un pueblo, mayor es su respeto al medio natural. En la historia destacan personajes como Sir, un jefe de familia nómada del mar, pues viven en una canoa, o Felipe Antonio, el intérprete, hijo de un misionero y una india con el que trenzará una buena amistad. O Contex, el chamán visionario, que lo aceptará hasta tal punto que permitirá a Man Kassen, como lo llaman, el cazador de sombras, porque hacía fotos. Nos sigue contando que participar en la ceremonia del Kina para experimentar el gran silencio y aprender de la magia y del código ético de los Yamana, en nada inferior al de los pueblos considerados civilizados. Y nos sigue diciendo María que esa parte es amena, ya que está escrita con agilidad y resulta instructiva, se lee con mucho interés, y las descripciones paisajistas son hermosas y ricas, además, en correspondencia con la impresionante belleza de la Tierra del Fuego, un enclave que visitó hace algunos años y motivo por el que este libro le atrajo de inmediato. La segunda parte nos cuenta que transcurre en Oslo, la tierra de vikingos, 23 años más tarde de su regreso a Europa, allá por el año 1946, con ocasión de la recogida del Nobel de la Paz. La autora lo aprovecha para deslizar un discurso en boca del galardonado optimista en el sentido esperanzador sobre la necesidad imperiosa del respeto, hermanamiento y paz entre los hombres, al tiempo que cuestionan la teoría evolucionista de Darwin. La ocasión propicia el reencuentro con quien fue su esposa y ajustar cuentas entre ellos. En esta parte, la novela pierde fuelle y se torna convencional. Pero nos sigue contando María García Llíveros que, por fortuna, Emi Zanon encuentra la forma de hacer regresar al protagonista a Tierra del Fuego y allí finalizar su relato con un canto al amor como elemento de salvación. Y, como no, nos recomienda esta obra para los lectores que quieran aprender delitándose, claro que sí. Y para conocer un poquito más de historia y de todo. Bueno, bueno, bueno. Que resulta genial esta maravillosa reseña que le ha hecho María García Llíveros. Así que... ¿Qué os puedo decir? Sí, 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 sí. Que ya sé que estáis esperando que os lea el párrafo. ¿A que sí? ¿Os habéis quedado con ganas de más? Pues bueno, pues no me entretengo más y doy paso a la lectura del párrafo. Este capítulo se titula Ella. Y dice así. Cuando abrí los ojos ya había amanecido. Suaves rayos de luz se filtraban por las grandes rendijas y abertura de la choza. Por lo visto, me había quedado dormido, próximo al amanecer. Estaba solo y en su casa. Y en la choza no había ni rastro de sus ocupantes, ni tan siquiera quedaban las ascuas de la reconfortante hoguera de la noche anterior. Estiré mis entumecidos huesos varias veces. El gélido frío de la mañana se había filtrado por los pocos poros desnudos de mi piel. Me froté las manos vigorosamente y las llevé a la cara. Palpé mi rostro que notaba reseco y áspero. Me quité el gorro de piel de cabra vuelta al interior y mesé mis cabellos, que al igual que mi barba, habían crecido considerablemente. Pensé, necesitaba hacerme un profundo aseo general. Mis ropas y mi piel olían fuertemente a grasa de guanaco. Después de montar y organizar el campamento, lo haría, pensé. Si el tiempo lo permitía. Volví a cubrirme la cabeza con el gorro de piel de cabra y salí de la choza en busca de Felipe Antonio y los demás. Para mi sorpresa, me encontraba absolutamente solo. Solo con mis bultos, que ahora parecían una pequeña loma cubierta de nieve. Las otras tres precarias chozas, próximas a la de Sikth, habían sido cuidadosamente desmontadas y observé que se habían llevado todas las ascuas. Más tarde sabría que para un yamana lo más sagrado es el fuego, como para casi todos los pueblos primitivos. Y por ello, cuidan con esmero las ascuas de la noche anterior, que protegen con piedras y terrones y llevan a sus canoas. Y durante la travesía, mientras pescan o navegan, se ocupan de mantener vivas las llamas, tarea que desempeñan los más pequeños. El fuego, por lo tanto, para un yamana es igual a vida. Sin él, el riesgo de una muerte por el frío es notorio. Hacer una buena fogata es una de las primeras tareas que llevan a cabo los hombres cuando llegan a tierra firme. Las mujeres, mientras tanto, se ocupan de anclar bien sus canoas. Son ellas quienes las gobiernan, fuera de las rocas en el lugar más amparado que pueden encontrar. A menudo, viven en lugares donde, en una extensión de muchos kilómetros, es difícil encontrar una playa. Por ello, la mayoría de las veces, después de descargar la canoa completamente, la mujer rema algunas brazas hacia afuera, entre los espesos bosques de algas, que forman espléndidos rompeolas. Las algas son, principalmente, cachillullos, una alga parda de gran tamaño que llega a alcanzar los 50 metros. Y allí, con un haz de algas, asegura la canoa y vuelve nadando entre las aguas gélidas hacia la costa. Sus cuerpos desnudos se secan rápidamente en las fogatas y es entonces cuando se cubren con capas de cuero de lobo marino o con pieles de guanaco o cualquier otro animal de la zona. A unos 300 metros en dirección sur, podía divisar la costa y las grandes olas que se rompían despiadadas contra las rocas y alcanzaban, en ocasiones, alturas similares a una casa de dos pisos. La costra marina del invierno ya se había resquebrajado y roto en mil pedazos. Era el comienzo de la primavera, afortunadamente para mí. Sentí una alegría interior nunca antes experimentada. Tenía la sensación de renacer de nuevo la vida, con más vigor que nunca. Aunque me sentía tremendamente hambriento y mi cuerpo famélico necesitaba muchas horas de sueño reparador. Sobrevivir el invierno había sido muy duro para mí. Por unos instantes me acordé tiernamente y con nostalgia de Annalise y de Estefan. ¿Qué sería de ellos? ¿Cómo estarían mi adorada esposa y mi hijo? Más de un año sin saber de ellos y ellos sin saber de mí. ¡Qué duro! Sin embargo, mi confianza en su bienestar era plena pues los había dejado en buenas manos y sabía positivamente que no les faltaba de nada. Excepto mi presencia. Pero la vida a veces nos pone a prueba. Precisamente, nada más nacer Estefan, la universidad me ofreció la oportunidad de realizar este trabajo después de haberlo deseado con anterioridad. Durante mucho tiempo era el sueño de mi vida y no porque buscase un reconocimiento personal. Mi amor a los pueblos primitivos, mi deseo de investigarles y conocerles me ha acompañado desde que era un adolescente. Mi búsqueda interior me reveló que cada hombre tiene una misión que cumplir aquí en la Tierra. Nada es por tu y tú. Nada está en manos del azar. Quizás no seamos todo lo conscientes que sería deseable pero yo sabía ciertamente que mi misión era esta. No obstante, dudé. Sí, dudé mucho antes de tomar esta decisión y partir para la Tierra del Fuego. La balanza estaba muy equilibrada. Fue Annalise quien más me animó a ello. Quien realmente dio el empuje final para que aceptara el trabajo. Ella me demostró en esa ocasión su auténtico amor. Me dio la libertad para elegir para que fuera yo mismo sin ataduras. Annalise sabía que no se puede retener a una persona a tu lado con chantajes emocionales, con inseguridades, con miedos. Aceptaba las cosas tal cual eran. Sabía que este trabajo, esta investigación, era el sueño de mi vida y lo importante que era para mí. Me sentía muy orgulloso de ella y deseé estrecharla con fuerza entre mis brazos como la última noche antes de partir. El recuerdo de las sábanas calientes y el olor a rosas de su pelo rojizo me hizo estremecer. Annalise acostumbra a cepillarse sus pelos largos y rizados cabellos todas las noches antes de acostarse con unas gotas de esencia de rosas en el cepillo. A veces, cuando ella cree que ya estoy dormido, la observo detenidamente sentada frente al tocador. Es una mujer tan hermosa, tan delicada, tan femenina, tan sutil y a la vez tan fuerte, tan determinada, tan segura de sí misma que no podía por menos que amarla incondicionalmente y corresponderle como un buen esposo después de todo lo que ha hecho por mí. Bueno, ¿y qué tal si lo dejamos hasta ahí? Y la verdad es que nos adentra en una aventura que bueno, 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 esto es una pequeñísima parte de todo lo que podéis encontrar en el libro. Y ahora os voy a decir los principales sitios donde vais a poder encontrar este libro, Llama la Tierra del Fuego. Pues, como no, lo vais a poder encontrar en la editorial, Karen Editors, en Amazon y en Casa del Libro. Y por internet también lo podéis encontrar en Central Librera y bueno, en muchos sitios más, así que os he dicho los principales y seguro que lo vais a encontrar muy a mano para poder comprarlo. Y corazones, ya hemos llegado al final del programa y como no, desearle a la autora y mi Zanon todo lo mejor, que tenga mucho éxito en aquello que haga, tanto sea escribir como en los medios de comunicación, sus artículos y demás. Muchísima suerte y gracias por querer salir en este programita. Un placer. Y ahora sí, corazones, llegó el momento de la despedida. Ay, 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 que tenemos que esperar otra semanita más. Bueno, pero ya sabéis que siempre, siempre, siempre os deseo todo lo mejor, que paséis una lindísima semana, que seáis muy, 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 pero que muy felices y eso sí, corazones, nunca, nunca, nunca dejéis de sonreír. Un besito y os espero la semana que viene. Aquí, sobre la misma hora, sobre las 10 y algo más. Hasta que el jefe termina, porque si no, no hay programa. Como no termine el jefe, bueno, y ahora vuelve, no sé qué nos dirá. ¿Y Roberto, qué música nos vas a poner? Bueno, os dejo con ellos, corazones. Hasta la semana que viene. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!